Es evidente, señorías, que en esta cuestión algunos han cambiado el mensaje. Yo simplemente recuerdo intervenciones del año 2005 y otra concreta del 25 de abril del 2013 en lo que los grupos que hoy parece que están bailando un vals o interpretando un vals entonces lanzaban un irrinchi y lo que hemos interpretado nosotros después de escucharles a ustedes que lo que hicieron fue un sainete. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquel momento ustedes dijeron de todo. Responsabilizaron al gobierno de los males de la financiación de los ayuntamientos. Dijeron que la situación era insostenible, que la subida de las tasas era desmesurada y que los ayuntamientos no lo podían cubrir, que estaban en riesgo las escuelas municipales, que no había igualdad de oportunidades entre las familias porque no podían pagar esas tasas. Hablaron de la necesidad de hacer de un plan de ordenación de las enseñanzas. Hablaron, 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 exigieron, exigieron. Incluso utilizaron términos como decencia. ¿Y hoy qué ocurre hoy? Pues que si te he visto no me acuerdo. Hoy todo son cuestiones banales. Hoy todo es hay que hacer, hay que estudiar. Que no, señorías. Que ustedes llevan en el gobierno tres años. Que ustedes, teniendo las ideas claras como las tenían en el 2005 y en el 2013, han tenido tiempo suficiente para abordar la cuestión. Pero es que la financiación, señorías, y bastaría recordar o mirar los propios presupuestos generales de Navarra, en este momento, a día de hoy, es menor que en el año 2010 y en el 2011, que por supuesto en los años de crisis bajó a un millón setecientos y pico mil euros. Que luego en el 2016 subió a un millón seiscientos mil. No, eran un millón quinientos mil, un millón ochocientos mil, un millón novecientos mil, más la enmienda de Podemos, doscientos mil euros más. Pero sigue por debajo de lo aprobado en su día por UPN. Y por lo tanto, si tanto criticaron ese doce, catorce por ciento, que no llegaba al treinta y tres por ciento, ¿por qué no lo han hecho? No, no, decían en aquella época. No, no, es que UPN dice que hay otras prioridades. Y ustedes también hoy lo han evidenciado que hay otras prioridades. La igualdad de oportunidades, por supuesto que sí, pero en unas enseñanzas no regladas, no obligatorias, y por lo tanto, además, que dependen de los ayuntamientos. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades en las enseñanzas obligatorias? ¿Dónde la están llevando ustedes? Porque a día de hoy hay centros que no tienen igualdad de oportunidades, y lo hemos demostrado con las sesiones semanales en inglés. Y hemos demostrado también que no se están desdoblando aulas con veintiséis y veintisiete alumnos, como las de Azagra. Y eso es enseñanza pública y obligatoria. Y por lo tanto, el decreto foral cuatrocientos veintiuno de mil novecientos noventa y dos, y no del noventa y ocho, del noventa y dos, modificado, por cierto, en el año dos mil diez, establece que estas enseñanzas no son regladas. Y establece también que estas enseñanzas lo que están posibilitando es una formación práctica de los ciudadanos de cualquier edad, y que además lo que hace es orientar a estudios profesionales de aquellos que demuestren una especial vocación y actitud. Eso es lo que son. Y por lo tanto, en esa línea se debiera actuar. Lo importante en estos casos es fundamentalmente el papel que queremos que desarrolle la Administración. En este caso concreto, el Departamento de Educación. Y el Departamento de Educación, con la normativa, tanto estatal como la propia foral, que estableció en su día lo que viene es a ordenar la enseñanza, hablar de requisitos y condiciones que tienen las instalaciones, también de la titulación del profesorado, y también dos cuestiones fundamentales y que no se han comentado aquí. La coordinación entre las escuelas municipales de música y danza y también el intercambio de experiencias que se puedan dar en estas escuelas municipales de música y danza. Y por lo tanto, es ahí donde hay que centrarlo. Nos parece muy bien que se haga una mesa en la que puedan estar sentados los agentes implicados, pero el Departamento, en primer lugar, tendrá que saber qué es lo que quiere. Desde nuestro punto de vista, desde Unión del Pueblo Navarro, lo teníamos y ahí lo tenemos regulado. Y en una normativa específica en Navarra. ¿Que se quiere modificar, que se puede profundizar? Sin ningún problema, pero sin ningún problema. Pero también hay un marco estatal al que debiéramos también tener referencia y saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Yo no sé por qué les produce tanto sonrojo que aparezca la palabra estatal en una moción o en una enmienda que se presente. No lo entendemos. Si eso enriquece, si la normativa que nos regule, nos guste más menos o nada, es la foral, es la nacional, y cuando digo nacional me refiero a España, y como no puede ser de otra manera, y también la europea, por lo tanto, en esa línea no debiera haber ningún problema. Y en ese planteamiento nosotros sí que queremos dejar clara cuál es la postura de futuro que vemos para estas escuelas municipales. A nosotros no nos ha gustado la enmienda que se ha presentado por parte de H. Bildu. No, no, porque como digo, lo que antes era un irrinchi, que para nosotros ha resultado ser un seinete, ahora es un vals, y se dice que hay que buscar un marco estable. Si ya tenemos el marco, si lo que hay que hacer es cumplirlo. Cumplirlo lo que ustedes exigían en el año 2005 y 2013. Háganlo, que tienen responsabilidades de gobierno. Incremente la financiación a lo que se había hablado en su día. No hablar de un marco estable en función también de módulos. ¿Qué pasa? Que va a haber diferencias entre unas localidades y otras, entre unas escuelas municipales y otras. Va a haber diferencias, no se van a regir por los mismos criterios, porque eso es desde nuestro punto de vista peligroso y rompería la equidad y la igualdad de oportunidades, aunque sea en unas enseñanzas no regladas y no obligatorias. Y por otro lado, en segundo punto, que se decía en la enmienda de E.H. Bindo, hablar de que se incrementará paulatinamente. ¿Cómo que paulatinamente? Pero si ustedes tenían un discurso diferente antes, hagámoslo, hagámoslo. Aquí se ha puesto un ejemplo muy claro, el de Estella, que fue llamativo, que salió en todos los medios de comunicación, cómo los alumnos abandonaban la propia escuela de música de Estella. Y esa responsabilidad suya, y aquí se les ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se les ha dicho que incrementaron un 25%, desmiéntanlo, si no es cierto. Lo que es evidente, y salió, vuelvo a insistir, los medios de comunicación, y ahí están los grupos municipales de Estella, entre ellos también los de UPN, que estuvimos en contra del planteamiento que se hacía por parte de los actuales responsables del Ayuntamiento. Y por lo tanto, no exijan a los demás lo que ustedes no solamente son incapaces de incumplir, es que no quieren respetar. Y por lo tanto, en esa línea, en esa hipocresía política que les vuelve a caracterizar, no digan ahora lo que antes no decían. El planteamiento es el que hay que cumplir. Y por supuesto que no se ha llegado nunca al 33%, porque ha habido otras prioridades, y nosotros lo reconocemos y lo decimos. Y el Gobierno, ahora, los partidos que están en el Gobierno, dicen cosas diferentes a lo que decían en la oposición. Y nosotros queremos ser coherentes, queremos tener el mismo mensaje. Y por lo tanto, nosotros sí que vamos a apoyar la propuesta que se nos plantea en el primer punto, creemos que es lógico que se recupere esa financiación, que se alcancen las cifras que se tenían que haber alcanzado, y como mínimo las que planteó en su día Unión del Polo Navarro, como mínimo las que dijimos nosotros de Unión del Polo Navarro y las recogimos en los presupuestos, no inferiores a las que ustedes están planteando y a las que han mantenido en los años de Gobierno. Y si hay que hacer otro tipo de detalles y observar y profundizar en lo ya desarrollado, como se plantea en el tercer punto, nosotros también lo vamos a apoyar. ¿Por qué no? Por supuesto que sí, pero teniendo claro que el Departamento tiene que también asumir, no voy a decir su responsabilidad en este tipo de enseñanzas, vuelvo, no obligatorias y no arregladas, sino saber el papel que quiere jugar, porque en el año 2013 algunos grupos, que me han precedido, uso la palabra, y que hoy bailaban un vals, también hablaban que estas enseñanzas musicales debieran ser asumidas por parte del propio departamento. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hemos cambiado de criterio, de opinión, ahora que sigan dependiendo de las entidades locales? Por favor, un poquito de coherencia y sobre todo a la hora de defender lo mismo cuando se está en el Gobierno en la oposición. Muchas gracias.